Están por resolverse 300 expedientes abiertos contra exfuncionarios de la administración del exgobernador Guillermo Párez Elías, informó el Contralor Estatal Miguel Ángel Murillo Aispuro. Dijo que de un total de mil carpetas que se investigan por diversos delitos, una tercera parte se encuentra en la etapa de conclusión. Muchos de ellos están en fase ya prácticamente de conclusiones y otros iniciando, porque así es, en la medida que se presentan hallazgos o que se presentan denuncias, nosotros tenemos que radicar el expediente, radicar la demanda y abrir un proceso. El funcionario estatal indicó que los recientes cateos y la detención del ex auditor fiscal Valentín Castillo Garzón son acciones que obedecen a trabajos que realizan de manera conjunta la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la propia Contraloría Estatal. Son indicadores de que estamos trabajando en ese sentido y que es irreversible la lucha contra la corrupción y la decisión de aplicar la ley a cada caso concreto en las personas que hayan cometido un ilícito que esté contemplado dentro de los que se juzgan y se les aplica un correctivo. Tameo López Rojas, Noticieros Televisa.